Saludos a todos. En este vídeo vamos a comparar la capacidad protectora de dos tipos de películas de poliuretano con otros recuprimientos protectores. A la pantalla de teléfono del lado derecho hemos pegado la película de poliuretano tipo 1, más gruesa. Después sigue una película de poliuretano tipo 2, más delgada, vidrio de protección 2.5D, vidrio de protección fullscreen, vidrio de protección full glue y por último vidrio de protección 5D. Vamos a probar estos recuprimientos protectores en tres superficies distintas. Superficie de madera, baldosas y pavimento. Y bien, empezamos por el teléfono protegido con la película de poliuretano tipo 1. Altura es alrededor de un metro veinte. Como podemos ver, la pantalla y la película protectora no han sufrido daños y quedaron intactas. Seguimos con la película de poliuretano tipo 2. Tenemos el mismo resultado. Todo quedó intacto. Sigue el teléfono con el vidrio de protección 2.5D. El resultado es igualito, sin problemas. Probamos el teléfono con vidrio de protección fullscreen. No hay daño alguno. Seguimos con teléfono con vidrio de protección fullglue. Sin problemas, todo está en orden. Por último, vamos a probar el teléfono con el vidrio de protección 5D. Lo mismo, no hay daños. Ahora entramos en la oficina y vamos a probar nuestros teléfonos en las baldosas de granito. Seguimos el mismo orden, empezando por la película de poliuretano tipo 1. El resultado es positivo, sin daños. Película de poliuretano tipo 2. Lo mismo, la pantalla y la película quedaron intactas. Sigue el vidrio de protección 2.5D. El vidrio aparentemente quedó intacto, pero tengo la impresión de que la pantalla se quebró. Teléfono con el vidrio de protección fullscreen. Tenemos una mella en el vidrio, pero la pantalla está en orden. Vidrio de protección fullglue. Se observa una mella en el vidrio y el teléfono no se enciende. La pantalla debe estar dañada. Finalizamos con el teléfono con un vidrio de protección 5D. Pantalla está en orden y se enciende, pero el vidrio se quebró. Vamos a ver nuestros teléfonos de cerca. Película de poliuretano tipo 1 sobrevivió la caída y protegió la pantalla. Película de poliuretano tipo 2 demostró el mismo resultado. Vidrio de protección 2.5D aguantó la caída, pero se dobló y la pantalla se agrietó. Vamos a levantarlo un poquito para precisar el carácter de daños. Y así es. El vidrio sobrevivió, pero en la pantalla hay grietas. Vidrio fullscreen. La pantalla no presenta daños, pero el vidrio se quebró. Vidrio fullglue. Podemos ver que el vidrio tiene mella en la esquina. Esto significa que el teléfono dio con la esquina contra el piso y por esto la pantalla se dañó. Si hubiera caído de bruces, la pantalla sobreviviría. Como podemos ver, el vidrio de protección 5D también se quebró, pero pudo proteger la pantalla. Última etapa de nuestras pruebas. Vamos a realizar sobre el pavimento. Tomando en cuenta que todos nuestros vidrios se quebraron durante pruebas en las baldosas, no tenemos necesidad de traerlos acá, ya que el resultado sería igualito. Así que vamos a probar únicamente los recubrimientos que sobrevivieron en la prueba anterior. Otra vez empezamos por teléfono protegido con la película de poliuretano tipo 1. Altura es la misma. Película se dañó y la pantalla se quebró también. Seguimos con teléfono con película de poliuretano tipo 2. Cosa extraña, pero la película sobrevivió la caída y la pantalla no se dañó. Como pueden ver, al caer la película de tipo 1 se quebró por completo, mientras que la película tipo 2 no presenta daños. Así son los resultados de esta prueba y es todo por hoy. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!